como estamos mis coleccionistas en el vídeo de hoy vamos a ir a vender a otro toy show este esto va a ser aquí en la ciudad de torrents de hecho va a ser un hotel el hilton hotel vamos a ver que compramos y que vendemos también me acompaña mi camarada juguetes y más el compad jerry vamos a estar compartiendo en una mesa no se vayan comenzamos sí ya llegamos ya este pusimos todo en el área tenemos el setup y de hecho el compad Javier yo te voy a dar un recorrido al setup y lo que tenemos en venta y lo que se va a vender esperemos que si se vendan ya llegamos aquí al evento vamos a chequear que venden ya que las ventas han sido bastante bien aquí en el primer puesto que tenemos aquí venden estos de diferentes categorías como pueden chequear estos son muy codiciados porque hay gente que colecciona anime esos muñequitos y aquí por este otro lado tenemos algo de Funko como pueden chequear y esta Venom algo de Tortugas Ninja algo de Yu-Gi-Oh y aquí más piezas de anime de My Hero Academia algo de Naruto y algo de Dragon Ball Z y aquí hay unos stickers como pueden chequear esta este de Trunks este de Demon Slayer y algo de My Hero Academia estos stickers las venden que están chingones los puedes poner ya sea en tu carro o lo que viene siendo tu laptop aquí por este otro lado tenemos estas piezas que ya les hicimos review de Batman como pueden ver el set está en $80 estos están un poquito ahí arriba aquí están las variantes que les vine contando en mi unboxing estos están en $30 y aquí por este otro lado tenemos algo de lo que viene siendo Star Wars aquí está SH Ventress en $40 tienen dos y aquí tienen a Boca Can en $30 y a Muffin Gettin en $30 y aquí tenemos el puesto de mi camarada Zeldon ahí para que lo quieran seguir está así en Instagram y aquí el compa tiene lo que viene siendo estos Foot Soldiers tiene dos tiene algo de lo que viene siendo Star Wars o Toss Muff y estos de lo que viene siendo Luke Skywalker y a Shoe Hulk también aparte de estos tiene los nuevos de lo que viene siendo GameStop exclusives de Miles Morales y aquí hago lo que viene siendo de Mortal Kombat la verdad que este compa si agarra buenas piezas ya que casi la mayoría que agarra es puro nuevo ahí está lo hago de SH Figures y aquí como pueden chequear hay bastante gente que vende juegos este juego de Super Nintendo de Battle Crash vamos a ver el precio y aquí tenemos este de Super Battleship 2 y bastante de los que viene siendo Nintendo de 3DS en diferentes precios y aquí tenemos este GameCube en $120 y bastantes juegos en $10 y este control en $20 también y lo que viene siendo aquí son cosas de arte que hace la muchacha lo pueden chequear y si le quieren mirar está aquí como FlyInc en Instagram y aquí por este otro lado tenemos a este canal de P-Mount 1021 tiene un poquito de todo como pueden chequear tiene bastantes Hot Wheels y unas piezas de lo que viene siendo Teenage Mutant Ninja Turtle de Super 7 de Big Magnet Reflection y los Funko Pops que nos faltan como pueden chequear hay diferentes tipos, colores y sabores y también lo que viene siendo los Pokémon ya que los Pokémon es una rienda bastante activo hay paquetes y aquí por este otro lado tenemos lo que viene siendo luchadores de diferentes tipos, vintage, unos vintage, unos nuevos y aquí tenemos algo de lo que viene siendo Carnage y Venom no pueden chequear y aquí tenemos bastantes cosas de lo que viene siendo Marvel Legends este Spider-Man se nota que está chingón y aquí por este otro lado hay bastantes luchadores en diferentes precios con la gente que le gustan los luchadores aquí está un Mick Foley junto con The Rock en $85 y aquí tenemos otras piezas pequeñas de Toy Biz en $5 este Batman está en $3 este la verdad no sé quién será pero está en $5 y aquí tenemos un Power Rangers también en $5 y para la gente que le gusta la tortuguesa aquí está este Donatello en $5 este Surfer Mikey con $5 igual estos no vienen con armas aquí está Shredder lo tienen en otro en Soft Head estos son de los primeros que salió y siguen viendo más predecidos como este Casas Fantasmas lo tienen en $8 para la gente que le gusta todo lo que viene siendo a Pokémon aquí están un libro lleno de Pokémon este salió creo que lo que viene siendo el Happy Meal de McDonalds está en $2 un poquito de todo este Blaster está en $64 y Pikachu en $1 y Pikachu en $1 un Magmar en $2 la verdad que los precios varian dependiendo del Pokémon que des o sea ahí está todo lo que viene de Pokémon cerca que sigue un 8 daño es un 3 es un 3 que está la tenemos bastantes chacharitas lo que ven son las de Power Rangers aquí está el Green Ranger en 20 esos Power Rangers ya son de los nuevos pero la neta no sé cómo se llaman aquí está un Trini este Trini está en 10 aquí está el White Ranger a ese ratito me haría una espada una cámara de Transformers aquí está este me lo voy a llevar la neta están 10 dólares o nada mal ya que me gustan las fotografías todo eso lo muevo, lo cambio aquí sale otro de Beatworks vamos a ver si sale más ya que ahorita ando rece con los Beatworks vamos a ver, aquí está este otro ay we estoy chequeando, esperamos que saque otro y no se nota que nomás son esos y aquí en este otro puesto tenemos bastantes piezas a la gente que colecciona Transformers es de 25, algo de J.R. Joe, 30 cada pieza es la primera vez que lo miro de las Tortugas de Cobra Kai está en 45 y arriba tienen algo de lo que viene siendo vintage de lo de Masters of the Universe en 40 y aquí está otro igual no tiene precio las piezas de My Little Ponies están en 20 dólares y seguimos aquí con estas piezas como pueden checar hay 1 dólar cada pieza de Adventures y aquí tenemos esto de Princess of Power la pura que viene siendo el de ese con el de ese adentro 5 dólares pero está craqueada por eso está a este precio y aquí algo de lo que viene siendo Star Trek en 2 dólares y este que viene siendo Transformers en 5 y aquí Optimus Prime en 20 dólares aquí en este otro puesto tenemos a Rocksteady unas toatas y tenemos ahí a Goldark no se les mira el precio y para toda la gente que evoluciona el WWE este está en 3 dólares y aquí tenemos un Super Nintendo NES en 200 dólares y un Playstation este no se les nota el precio y como pueden checar hay bastantes juegos de Playstation 2 de Wii de Smackdown de Xbox 360 la verdad que hay bastante que escoger aquí están las películas lo que viene siendo de la WWF y estos juegos que están aquí en caja todavía aquí por este otro lado tenemos algo de los Vintage las Chacharritas aquí está este X-Men tenemos Aladen este que viene siendo de Power Rangers The Tick y aquí un Pokémon y aquí tenemos algo de los que viene siendo Monster Force en 15 algo de Spawn en 20 este Robocop en 20 dólares antes que la carta está bastante buena y aquí siguen las Chacharritas lo pueden chequear esta madre de aquí viene siendo esta madre pero no sé de qué línea es ya que aquí está otro igual este es de Power Rangers de los de los oh mira que me lo encontré este Beatle voy a ver si en cuanto quiere esta mirada que sigue saliendo de Power Rangers esto es lo bueno de las Chacharritas que salen en buenas piezas aquí está este Cangarejo creo que este es de Swishat si no me equivoco esta mirada en cuanto no lo dejan aquí están los juegos de Super Nintendo 18 dólares este de Yoshi Isen está en 35 y yo recuerdo también este Tecno Trooper está en 5 para gente que ama lo nuevo en caja está este Pokémon Sapphire de Game Boy Advance está en 2.80 y esta celda en 100 lo tienen bastantes piezas buenas juegos y si quieren algo un poquito más retro aquí tienen lo que viene siendo lo de Nintendo está este en 16 dólares aquí está este otro de Ninja Turtle 2 The Manhattan Project en 45 y también recuerdo el de Yoshi's Cookies este lo tienen en 5 y el famoso de Mario Bros en 12 dólares y aquí en este puesto tenemos algo de lo nuevo esto apenas acabó de salir pues son Troopers Prototypes como pueden ver tienen 4 y aquí está este Boba Fett también igual y otras cosas de que viene siendo Funko Pops y este de Masters of the Universe en 30 so vamos a ver a ver si no sale aquí otras de lo que andamos buscando aquí está Mach Man en 20 este camarada en 20 igual esto aquí algo de Power Rangers para la gente que colecciona He-Man aquí está Prince Adam despierta un poquito Aguadillas y aquí está este el Dr. Bugsman aquí es donde salen las cosas que uno anda buscando los noventeros pueden chequear aquí está este Rafael y estas piecitas está este chica un conejo no recuerdo cómo se llama pero aquí también está aquí por este otro lado tenemos lo que viene siendo los cuadros de Super Mario ahí wey me voy a el duerme so este como pueden chequear hay bastantes coleccionistas bastantes cosas de que escoger y espero que les haya gustado el video estamos a caminar a mi puesto para que miren lo que teníamos de venta hoy aquí ya nos acaba el evento la neta que nos fue muy bien aquí está mi nalguita juguetes y máscara de y esto es lo que viene siendo este puesto de el compa Jerry de juguetes y más como pueden chequear este cabrón trae luchadores de venta tiene la nueva de The Colossal Chrome Dome unas piezas de Power Rangers lo nuevo de los Ninja Turtles y unas cuantas piezas de Star Wars también esta mesita estaba llena de Hot Wheels y todos se fueron gracias a Dios que se le vendió a él las cosas y aquí está lo nuevo de Ninja Turtles y la televisión de lo que viene siendo de Batman y las cosas noventeras no faltan los VIH como pueden chequear ahí tiene un Castle Grayskull y aquí por este otro lado está el segundo y aquí por mi aquí su mesa de su servidor aquí tenemos estos Rafaels en Disguise en 70 tenemos dos de hecho el Krang y el Metalhead en 50 cada uno unos Funko Pops de lo que viene siendo la línea de Star Wars de The Bad Batch y unas piezas de lo que viene siendo de las Animated Series aquí tenemos a Backstreet y a Splinter en 70 y este Furby también encaja en el besito Vintage sin abrir y todo esto estaba lleno de Pokémon lo bueno que ya se me vendieron todos los llaveros todos estos son noventeros y acá tenemos también estos otros de Pokémon estos salieron en las promocionales de lo que fue Burger King como pueden chequear también tenía bastante esa reposita de hecho lo tuve que llenar dos veces y y lo único que está faltando creo que esto no se va a vender para siguiente Toysh lo vamos a secar y aquí algo de lo que viene siendo Peter Pan y este de Power Rangers el Cerseratoss Battlebike y los vasos de mi esposa también se vendieron gracias a Dios además quedaron esos cuatro y acá la chacharita que no falte teniendo todo esto aquí y las cajitas felices también se vendieron tres so hay feliz de la venta es la neta que si nos ven bastante bien gracias la neta por chequear el video por comentar de hecho ya llegamos a los 200 seguidores y ahorita pues ya nada nada más que agradecerle la neta y recuerden que ahí estamos a la orden para el desorden y hasta la próxima esperen el giveaway y Gracias por ver el video.